Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sencillo Tú, tú, un paseco, cuyo camilla me tiene cuco En un rato te busco, poita por rojo Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú Ya hay nadie como tú, 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 ya hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!